Más de 40 mascotas se creen que son envenenadas, que fueron envenenadas. Las sospechas que han sido envenenadas o que están siendo envenenadas, porque qué explicación le podemos encontrar a que sistemáticamente empiecen a morir mascotas. En un lapso de los últimos tres meses empezaron a hacer el raconto los vecinos, empezaron a cruzar información y a preocuparse ya de una manera más seria. Incluso hay una causa judicial, una investigación ya más formal, interviene la municipalidad, porque claro, empezaron a darse estas situaciones. Primero parecían aisladas. A ver, en septiembre, Villa Alpina 1 y 2, un barrio de aquí cerca de Pilar, registró algunas muertes de mascotas. Cuando hablamos de mascotas, básicamente perros, gatos, algunos chimangos, de una manera parecida, porque lo describen los vecinos como algo fulminante. Hace unos días fue el barrio Gasoducto. En los últimos 15 días, seis casos de distintas mascotas en el centro de Villa Rosa, donde nosotros hoy vinimos a trabajar, claro, le preguntás a un vecino y te dice, yo justo no me enteré, pero empieza ya a tomar forma, a tomar cuerpo de una investigación. Les decía, primero porque interviene una asociación, que es la Asociación de Defensa de los Derechos del Animal de Pilar, cuando empieza a recibir denuncias de distintos barrios. Y ya interviene también zoonosis de la municipalidad con un expediente que básicamente ahora lo que está esperando es resultados de los estudios a estos animales que murieron. A ver si hay un patrón, a ver si hay un modus operandi que puede detectarse, porque si no es una casualidad. Para casualidad es demasiado, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 50 mascotas en una misma área, en un mismo periodo. Bueno, la unidad fiscal número 3 de Pilar ha tomado cartas en el asunto también. Allí hay una cuestión burocrática, en donde dicen que primero se hizo un pedido de informes, a fines de septiembre la fiscalía da una orden para analizar, zoonosis dice no haber recibido. Bueno, ahora se hace público, ya salió en algunos diarios primero locales, ahora ya a nivel nacional. De hecho estamos trabajando nosotros y pareciera cobrar fuerza por lo menos el ímpetu de la investigación. Vamos a ver, pero los resultados todavía no están. La preocupación es mucha, estamos hablando de mascotas que ya les digo, caen fulminadas en las puertas de las casas. Algunos salen a pasear, otros dicen que en realidad estaban dentro de sus casas y que no habían salido a pasear. Entonces, las sospechas se las resumo, o que alguien ha estado diseminando veneno específico, cuando les dan, por ejemplo, bolsitas con carne, u otras que hay una napa contaminada. Esa podría ser algo más difícil de entender, porque la realidad es que si no estarían con reportes en los hospitales, en las salitas de la zona, con personas de consumo del agua. Así que esa pareciera no ser la hipótesis más fuerte. Pero bueno, en definitiva la preocupación es mucha y respuestas todavía no hay. Por eso, sobre todo, la inquietud de los vecinos. Sí, hablan de un desentendimiento burocrático, ¿no? Porque la Fiscalía había ordenado el 26 de septiembre que se hagan las pruebas para determinar qué tipo de envenenamiento tienen, pero parece que no le dan trascendencia a esa orden, ¿no? Es verdaderamente insólito lo que está pasando ahí también en la zona de Pilar. Sí, que no recibieron la orden, dice, como si se hubiera traspapelado. Bueno, parece que ahora deberían encaminarla, sobre todo porque pasó bastante tiempo, ya tres meses y una cantidad que impone ya una investigación más seria. Ya no es una casualidad o un vecino loco que salió a envenenar al perrito de al lado que lo molestaba con lo grave que podría suponerse esa situación, pero ya estamos hablando de una cantidad que amerita una investigación un poco más profunda. Gracias. 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 Gracias.